Primos o también números indivisibles son muy importantes en la teoría de números ya que con estos se construyen todos los números y estos números primos que son enteros los vamos a llamar por lo general con la letra P y tienen que ser diferentes del 1 positivo o del 1 negativo además sus únicos divisores son el 1 con signo positivo o negativo y el mismo número primo que tomamos ya sea positivo o negativo se dan cuenta que tiene cuatro divisores un número primo los dos positivos y los dos negativos así que en pocas palabras un número primo tiene nada más dos divisores positivos así lo vamos a tomar como en conclusión los cuales si tú tienes al número P nada más lo divide el 1 porque el 1 divide a cualquier número y el otro divisor será el mismo número P entonces cualquier número que se llame primo nada más tiene dos divisores positivos el 1 y el mismo número primo así que como el 1 y el 0 no cumplen esta definición no son considerados como primos como un ejemplo de los números primos vamos a escribir los primeros 20 no que son los más importantes entonces vamos a empezar con el 1 pero el 1 no es primo vamos a poner el 2 el 2 es el único que lo divide el 1 y el 2 por lo tanto es el único primo par y bueno el 3 lo divide el 1 lo divide el 3 si es primo el 4 por ser un número par lo divide el 2 más el 4 y el 1 por lo tanto no es primo el 5 lo divide el 1 y el 5 tiene dos divisores positivos entonces si es primo el 6 lo divide el 2 lo divide el 3 si lo divide el 1 el 6 entonces tiene muchos divisores no es primo el 7 si lo divide el 1 y el mismo 7 el 8 por ser par lo divide el 2 más este número bueno cualquier número que sea par distinto del 2 lo va a dividir el número el 1 y todavía el 2 y quien sabe que otros números por lo tanto no van a ser números primos el 9 lo divide el 3 el 9 bueno tiene varios divisores no es primo el 10 por ser par no es primo el 11 lo divide el 11 y el 1 si es primo el 12 no es primo dijimos que todos los pares no van a ser 13 lo divide el 1 y el 13 si es primo el 14 no es primo el 15 lo divide el 5 el 3... no es primo el 16 es un número par el 17 lo divide el 1 y el 17 entonces si es primo 18 es un número par 19 lo divide el 1 y el 19 si es primo tiene dos divisores 20 es un número par tiene varios divisores El 21, lo divide el 3, lo divide el 7, el 21, bueno tiene varios, no es 22 es un número par, 23 si lo divide El 1 y el 23 tiene dos divisores, es primo 24 es un número par 25 lo divide el 5, 25, 1 tiene muchos divisores A ver cuántos primos llevamos, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno, yo que le vamos a parar hasta el 30 mejor, hasta el número 30 Entonces aquí sería, 26 es par, tiene varios divisores, 27 lo divide el 3, el 9, bueno tiene varios divisores El 28 es un número par, 29 lo divide el 1 y el 29, entonces es primo Y por último el 30 por ser par, no va a ser primo, es un número compuesto Así que cuando aprecien cualquier número par distinto de 2, no va a ser primo Por eso lo quitamos Y algunos números impares, si van a ser primos, no crean que por ser número impar, va a ser primo Como en este caso el 15, tiene varios divisores O el 21 también, entonces revisen bien y busquen los que tengan dos divisores Obviamente construir una lista de números primos nos llevaría toda la vida Y aún así ni terminaríamos Entonces vamos a tener en ocasiones un problema donde algún número tengamos que saber si es primo o no Por ejemplo, el número 41, tal vez es fácil buscar si es primo o no Pero que tal si tenemos un número de 3 dígitos, este ya va a estar un poco más difícil O que tal si tenemos un número de 5 dígitos, pues va a estar más complicado de buscar si nada más tiene dos divisores Bueno, obviamente este no va a ser primo porque es número par Este que es impar, como sabríamos, va a estar más complicado Entonces debe haber un procedimiento para saber si un número es primo o no Este procedimiento consiste en, supongamos que tenemos aquí el número En primero obtener la raíz cuadrada próxima mayor a este número Entonces la raíz cuadrada de 41 es 6 puntos y tantos Porque 6 por 6 es 36, 7 por 7 es 49 Por lo tanto el número próximo máximo sería el 7, hablando del número entero Después vamos a buscar los primos menores o iguales a este número Que serían el 2, 3, 5 y el 7 también es primo Existen cuatro primos Y lo que tenemos que hacer es ver si alguno de estos divide este número Si ninguno lo divide de estos cuatro, con eso es suficiente para comprobar que este es número primo Si alguno de estos lo divide, entonces este número ya no sería primo Así que utilizando los criterios de divisibilidad 41 obviamente no lo divide el 2 porque no es número par El 3, recuerden el criterio del 3 Que la suma de sus dígitos debe darte un múltiplo de 3 Aquí si lo sumas te da 5 Por lo tanto 41 tampoco divide al 3 En el caso del 5 termina en 0 o 5 No, por lo tanto no lo divide Y en el caso del 7 es más fácil acordarse la tabla del 7 Y te vas a dar cuenta que el 41 no está en la tabla del 7 Por lo tanto no lo divide Y como ninguno de estos primos dividió al 41 Por lo tanto si lo va a hacer Otro ejemplo de este procedimiento Tendríamos el número 193 Entonces queremos saber si es primo o no Y lo que vamos a hacer entonces es obtener la raíz cuadrada próxima La raíz cuadrada mayor Entonces aquí tú dices 15 por 15 Es 225, 14 por 14, 196 Entonces vamos a ponerle aquí que es el 14 Ahora los primos menores o iguales al 14 Serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10 no El 11 y el 13 Entonces vamos a ver si alguno de estos divide al 193 Entonces ya no sería primo Si ninguno lo divide va a ser primo Entonces vamos a utilizar también los criterios Para poder realizar las divisiones más rápido El 2 obviamente no divide este número Porque no es número par El 3 dice que la suma de sus dígitos Debe ser un múltiplo de 3 Aquí me da 13 Si lo sumo no es múltiplo de 3 El criterio del 5 dice que debe terminar el número en 0 o 5 Lo cual tampoco lo cumple En el caso del 7 si recuerdan es un procedimiento De que le quitas el último dígito Lo multiplicas por 2 Y se lo pones aquí Y este número lo restas lo que quedó Entonces 19 menos 6 me queda 13 Este número no es múltiplo de 7 Por lo tanto el anterior tampoco es múltiplo de 7 Por lo tanto no lo divide Si no les gustó este procedimiento Nada más realicen una división con el 7 Y se van a dar cuenta que no lo divide En el caso del 11 ¿Qué dice el criterio del 11? Toma los lugares impares y súmalos Aquí este es el primer lugar Segundo y tercer lugar Sumo estos dos Me da 4 Y le voy a restar menos los lugares impares Que en este caso como es un número Voy a poner el 9 Menos 5 No me importa el signo Sino la magnitud del número Que 5 no es múltiplo de 11 Por lo tanto tampoco Según el criterio del 11 No lo divide En el caso del 13 No tenemos algún criterio fijo Así que pues lo voy a dividir normalito 193 entre 13 Cabe una vez Sobran 6 Aquí serían 4 Y sería 64 Y sería 64 Bueno, pero sí, 4 creo que sí Perdón Bueno, sería 40 Son 6 Son 12 Entonces sería 52 Ok, sobran 11 Pero al final de cuentas no No alcanzó Y pues por lo tanto tampoco lo dividió Entonces, 193 Si es un número primo